Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual Y esto es para ti papá Porque las serenatas también son para hombres Con mucho cariño para ti papá Y estas son tus mañanitas jefe Hoy no más Yo si me río de tus chistes Aunque ya me los contaste Siempre repites los mismos Ya deberías de cambiarle Eres un padre moderno Tienes Facebook y WhatsApp Y siempre eres positivo Porque a todo le das like No existe un día del padre No tienen celebración Lo hacen un domingo X Eso es discriminación Felicidades papá Abrimos el programa con el talento de los tres tristes tigres Qué gusto saludarlos Sí, sí, a ellos Este programa se llama La Mujer Actual Pero siempre han estado involucrados ustedes Chatos queridos a quienes les digo así con todo respeto Porque así me enseñaron Danielito y Magdaleno Siempre decían el chato de la casa Y a mí se me quedó Así que para ustedes papás El más cálido de los abrazos Y también como digo en el Día de las Madres Hay muchos papás que no lo son Porque tuvieron hijos Son, ¿saben qué? Sus proyectos son sus hijos Hay muchas cosas a las que les dan vida Y también son sus hijos Así que casi todos los varones son padres Así que son padrísimos, ¿verdad? Apapacha a ese papá Dile cuánto lo quieres Cuánto lo admiras Hoy lo vamos a poder hacer como un ejercicio muy lindo Porque tengo aquí en la cabina A un padre y un hijo A los que quiero y admiro Cada uno en su lugar Brilla con luz propia Y juntos son dinamita Aquí van a estar en el programa También voy a tener a Adriana Esteba Hablando de todo esto que se conoce Como nutrición emocional Voy a tener también al doctor José Arturo Miranda Nava Que nos trae un caso muy interesante De cómo trabaja esto de la medicina estética Y de la longevidad Las células Cómo se pueden Transplantar En una persona Para ayudarle a mejorar su calidad de vida Está interesantísimo el programa Margarita Chávez Margarita Naturalmente Y hablando de este día del padre Voy a presentarlo primero Al papá Bueno, es que los dos son papás Pero bueno Al que conozco desde hace muchos años A este gran periodista A este humanista A este ser humano Que respeto Y ha aprendido a conocer A través de los años Jaime Alejo Castillo Qué linda Muchas gracias Bravo Papá Jaime Muchas gracias a mi querida A ti te conocí chiquitita Éramos unos niños Yo en realidad No, tú ya Estabas más chiquita Yo ya estaba Yo soy un papá dinosaurio Ay, qué bonito está eso Soy un papá Papá de cuatro Papá de cuatro Y de ocho nietos ¿A qué ves? Y ocho nietos Así es Tú hiciste una familia hermosa Al lado de Anita A quien le mando un beso Muy cariñoso Una familia muy linda Conocí a los chamacos De Jaime y Anita Pero chiquitos Esa marimbita De chamacos Simpáticos Y nunca me imaginé Que un día Porque lo empecé a escuchar En una estación de radio Y dije, a ver ¿Cómo que está allá? Y no viene aquí A la mujer actual Si lo conozco hace tantos años Porque este hombre Fabio Alejo Que ustedes han visto Muchas veces En los medios de comunicación Es una persona querida Reconocida Fabio Alejo Conferenciante Coentrenador Y psicoterapeuta En terapia racional Emotiva conductual Fabio Alejo Flores Bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por invitarme Gracias Me encanta estar aquí Con mi papá Contigo Que eres de la familia Gracias No, pues es que te conozco Desde que Tengo memoria Pues sí Sí Y eres como mi tía Acepto Acepto el nombramiento Y es que fíjense ustedes Que Jaime y yo En Televisa Estás ahí por muchos años Sí, claro Pero en Televisa Tú estabas en hoy mismo Y nosotros estábamos En La Mujer Ahora Y pasabas de un estudio Al otro Y había una familiaridad enorme Con Lourdes Con Don Guillermo Con Evelyn En fin Y luego nos íbamos a tu casa A comer A pasarlo padre Y qué bonita familia Fue un tiempo Verdaderamente Muy agradable Extraordinario En esa época Yo ya era papá De estos muchachos Ya era papá De estos muchachos En realidad Nacieron uno después de otro Durante tres años consecutivos Pobranita Ni descanso le daba Terminamos un embarazo Pero ella tampoco a mí Pues es el amor Pues sí Ya ves cómo es eso Es el amor Oye Dime los nombres De los cuatro hijos Mira El mayor Es Jaime Emilio Ya es un hombre Pues ahora sí Que hecho derecho Tiene también dos hijos Luego vino Mauricio Que tiene dos hijos Igualmente Y se ha dedicado Prácticamente todo su tiempo A la fotografía Luego nace Este extraordinario Personaje Fabio Que costó un trabajo Como no tienes una idea Porque como que quería Y como que no Lo llevamos corriendo Al hospital Pero bajaron Anita del hospital Porque la llevaron En el seguro social La llevaron A un lugar Que se llamaba Santa María de las Esperanzas Y se asustó tanto Que este se volvió a subir Lo llevamos a las once De la noche Y nació hasta el día siguiente A las tres de la tarde Dos, tres de la tarde Precisamente por ese problema Pobre Anita Y luego Siete años después Nace Luis Fernando Es el que se separa un poco Porque siete años Sí, claro Siete años de diferencia Siete años de diferencia Siete años de diferencia Pero a ver Tú trabajando En los medios de comunicación Una familia Cuatro hijos Para ti ¿Qué significaba ya? Porque pues Anita y tú Se casaron chavos Nos casamos Veinticinco Veintiséis años Ahí está Hacer familia Y mantener Seis boquitas Sí, era una complicación Había que dedicarse totalmente Como en la época antigua A ser un proveedor Yo soy un papá proveedor Y a Anita le tocó ser La Ama de casa Ama de casa Administradora Y también trabajó Y trabajaba mucho Ayudó muchísimo Pero ¿Quién educó más a los hijos? Anita ¿De plano? Así es Tú estabas ocupado Pregúntale a él Fabio Pues que mi papá Me acuerdo que En esa época Él estaba Cuando tengo memoria Él ya estaba en hoy mismo Entonces hoy mismo Empezaba muy tempranito A las siete A las siete de la mañana Pero ya tenía que estar Allá a las cinco y media Por muy tarde A las seis De la mañana Imagínate a qué hora Se dormía Pues tenía que dormir Muy temprano Y se levantaba muy temprano No lo veíamos mucho Llegaba y se dormía Muy temprano ¿Cuándo me dormía Fabio? ¿Cuándo se dormía? Porque en ocasiones Terminaba el programa Y yo tenía que ir a hacer reportajes Es cierto Guillermo Choa Ahí voy Y regresaba del reportaje Y en aquella época Se acostumbraba Ir a la sala de edición Armar el reportaje Y entregarlo Y a veces Todo el trabajo Todo el trabajo Veinticuatro horas ¿Y entonces era difícil para ti? No, nos veíamos muy poquito Mi mamá lo cuidaba muchísimo El sueño se lo cuidaba todo el tiempo Entonces Pues ya a las seis de la tarde Siete Él ya estaba dormido A veces, no siempre Porque como tú dices Pues andaba ahí trabajando Pero yo recuerdo Que crecí mucho con mi mamá Pues ahí pastoreándonos Y nos pastoreaba para allá Y nos pastoreaba Es bien ansiosa Y mi papá Me acordó más La salida Los fines de semana Los días de campo Pero entre semana Es vago el recuerdo Que tengo de mi papá Pero una solidez de familia Padrísima Sí, nos seguimos reuniendo Los domingos Hasta la fecha Los nietos Hasta la fecha Exactamente En esa misma casa Tú no anduviste haciendo patria Digo, hay que ser neta, ¿no? Porque conozco a varios papás Que luego van haciendo patria Por aquí, por acá Por allá, por acuya, ¿no? Así le llaman a hacer patria ¿Tienen hijos regados por muchos lados? Por sí Son como los generales de la revolución Como los generales de la revolución Pues la verdad, no Yo tengo cuatro hijos Hasta donde sé No, ya hubiera salido Pues yo lo pienso Ya hubiera salido A no ser que el día Que ya sabes Desaparece uno Y luego llega, no sé Yo también No, ya no Ya no Ya a esa altura Ya no Ya podemos estar tranquilos No, yo estoy seguro de que no ¿Y tú, Fabio? ¿Cuántos hijos? Dos mujeres Una de 22 años Española Vive en España Con su mamá Sí ¿Y una aquí? Y una aquí De 10 ¿Y cómo te consideras como padre? 12 años Soy un papá más moderno Yo hablo mucho con mi hija Sí, me comunico de todo Ella tiene 12 años Por ejemplo, la chiquita Y hablamos de todos los temas Y me platica de los chicos Y me enseña las fotos de los chicos Que le gustan ¿Tenselas? Le doy No, no Pues ya sé que es como algo muy inocente ¿En este tiempo? A los 12 años A ver, todo tiene que ver mucho con la forma en la que tú le vas contando, le vas explicando, la vas observando Y cuidando Y cuidando en ese sentido Claro Pero tenemos una relación muy cercana Ella lo hace de forma muy natural Me cuenta las cosas de forma muy natural Realmente tenemos una comunicación bastante cercana Y con su mamá también ¿Qué cosas que hizo Jaime Alejo, tu padre, repites con tus hijos? Ay, qué buena pregunta, Ana No seas así ¿Por qué me haces estas preguntas? Avisarme antes Sí, es de cuantos No, vas a tener interrogatorio También, suéltalo No, sí, yo sé que es de cuantos Pero, híjole Fíjate que soy un papá también como muy observador El que me gusta saber dónde está, cómo está Soy muy buen comunicador Me gusta, como decía, hablar con mis hijas Eso lo aprendiste tu padre Entonces, mi papá era muy cercano a nosotros cuando hablaba Entonces, trataba de hacernos reflexionar A eso Pensar De pensar Y es algo que me pasa muchísimo con mis hijas Bravo, eso me gusta ¿Te gustan tus hijos como papás? Sí, sí me gustan ¿Sí? Me gustan, son muy cercanos de sus hijos Mucho más cercanos que yo En ocasiones eso, inclusive, me mueve el tapete ¡Qué lindo! Porque yo recuerdo y me veo en ese espejo Y digo, yo no estuve tan cerca de ellos como ahora veo a mis hijos ¡Qué lindo mensaje! ¿Sabes? Han hecho una labor hermosa el día de hoy Al venir, estar aquí en el estudio un ratito Porque yo quiero decirles a los papás Felicidades Sigamos hablando con los hijos Estemos cerca A veces no es tanto la cantidad como la calidad de tiempo, Jaime ¿Estás de acuerdo? Importantísimo Totalmente de acuerdo A veces se dedica uno demasiado al trabajo Y le dice uno O piensa uno Que es esto suficiente Porque bueno, pues sigue siendo el proveedor No lo hagan No lo hagan Acérquense a los hijos ¡Qué hermoso! Díganles, háblenles Así, aunque sea poco tiempo Pero abrácenlos, bésenlos Te siguen en Espejo de la Calle en Facebook Me siguen en Facebook Felicidades en este día, Jaime Gracias por estar aquí Gracias, amiga linda ¿A ti cómo te siguen, Fabio? Me siguen a través de, puede ser Facebook Sí, sí Sí, ahí es Fabio Alejo Facebook Y en Twitter también Arroba Fabio Alejo con B chica Te quiero, mi niño Sí, muchas gracias por la invitación Hasta la próxima Feliz Día del Padre a todos Felicidades, papá Regreso con Margarita, naturalmente Te quiero hacer como mi papá Yo no sabía poder hacerle a mi papá En La Mujer Actual Admiramos a papá Muchas felicidades Consulta a nuestra gran familia de especialistas 5166-3403 y 01800-800-0970 Janet Arceo y La Mujer Actual La revista familiar de la radio por excelencia Margarita naturalmente Qué bueno poder estar en esta reunión dedicada a la salud Y hoy, muy especialmente a la salud de papá Porque Margarita piensa en todos Y me encanta que hoy le dediques este espacio A todo lo que los varones Qué bueno, les cuesta trabajo hablar de salud Hablar de ello, claro que sí La verdad es esa Así que, pues arráncate con todo lo que preparaste Es obligado hablar de la salud de la próstata, Janet Yo lo veo ahí en la consulta Mira, los hombres jóvenes llegan mortificados Porque el doctor les dice que tienen la próstata muy crecida Y que hay que operarlos Recientemente, 41 años, le digo Mira, te quitan la próstata Y ya no te digo lo que sigue Porque lo que pasa es que el doctor no les advierte eso Va a perder sus funciones sexuales Y pues... Bueno, pero si ya les empezó el cáncer Porque no se atendieron a tiempo Pero muchas veces ni siquiera es por cáncer, Janet Simplemente porque está nada más crecida la próstata A ver, eso Hay tantas cosas que hacer Número uno para prevenir Hay que decirlo muy claro El alcohol y el tabaco dañan mucho al organismo Eso que les dicen que un poquito de alcohol todos los días Mira, no es verdad Es porque la industria le conviene Y a mí me gusta mucho siempre decir eso Porque desafortunadamente estamos en una sociedad Donde todo lo rige el dinero Y no la salud del ser humano Cuide mucho su consumo de alcohol Si no consume alcohol nunca, mejor Hay mil maneras de obtener antioxidantes El resveratrol y todo lo que le prometen Que bueno, en el vino tinto está eso Pero en todos los demás alcoholotes que se toman Pues claro que no Sí, sí, sí Abusan mucho del alcohol en la actualidad Desde jóvenes Los jóvenes ya están consumiendo mucho alcohol Y desde jóvenes ya tienen problemas de impotencia De bajo conteo espermático Consecuentemente de infertilidad Y de problemas de su próstata Muy importante entonces Una vez al año Yo le diría a partir de los 40 años Empiece a tomarse una vez al año Un frasquito del sabal compuesto Es una planta lo óptimo que hay en herbolaria Para la salud de la próstata Tanto prevenir Como mantener Cómo tratar los problemas de la próstata Muy bien Sean cuales sean ellos Claro que si tiene ya un problema fuerte Así está alguien que le oriente En todo lo que hay que hacer Pero sabal una vez al año Un frasquito Si lo hace dos veces al año Cada seis meses Un frasquito de sabal compuesto Mucho mejor Después de los 40 años Betacarotenos y zinc Fíjate que cada día les descubro Más beneficios a los betacarotenos y zinc Ahora sé que también ayudan a formar Una flor intestinal saludable A regenerar nuestra flor intestinal Es ya hacer otro tema Pero betacarotenos y zinc son esenciales Qué buena combinación Para la salud de la próstata De nuestras mucosas internas Prevenir enfermedades Tú tienes el betacin El betacin Por eso creamos el betacin Porque esa combinación es esencial Todos los días consuman los varones Y claro que si lo hace toda la familia Ser excelente Un puño de semillas de calabaza Con todo y su cáscara Tostaditas así riquísimas Semillas de girasol Ajonjolí también Bueno ajonjolí una cucharada sopera Pueden ser las tres Pero la que no le debe faltar a los varones A partir de los 40 años Es un puñito de semillas de calabaza Además de que contiene justamente El zinc tan importante Para la salud de la próstata Tiene calcio y magnesio Esenciales también para este propósito Además de proteínas Vitaminas, minerales, fibra Puros beneficios Pero también contiene antioxidantes Que les ayudan a evitar El deterioro de la próstata La crema de camote silvestre Que nos equilibra hormonalmente A esa yo les diría Que a partir de los 50 años Los señores la empiecen a utilizar Y luego en la hidroterapia Tenemos el baño de asiento Janet, este baño de asiento Ahorita estamos hablando de la próstata Y en un momentito más Continúo diciéndoles Los beneficios del baño de asiento Me encanta Cuando hablo de la crema de camote Y Margarita lo menciona Con tal seguridad Porque es un bien para todos Sí, hombres y mujeres No puede faltar la crema de camote En casa Que no se toma Que se pone Y ahí viene con instrucciones Muy claras De cómo usarla No use cualquier crema de camote También se lo digo Busque la marca Margarita Naturalmente ¿Verdad? Es un extracto De óptima calidad La base es agua No contiene parabenos Ni sustancias tóxicas O sea, que aplica cosas buenas Y no cosas malas En su cuerpo Exactamente Bueno, pues aprovecho Para recordarles Margaritanaturalmente.com Margaritanaturalmente.com Esa es la página Que nos acerca A este mundo De lo saludable De lo que Margarita Investiga De lo que Margarita Escribe Y mira que ha escrito Varios libros Yo te pregunto ¿Cuál te falta? Hoy que los tengo aquí Enfrente de mí Quiero invitar al público A que los busque En todas las librerías Por supuesto Y también nos podemos llevar Junto con los productos Si quieres conocer más De todo ello Esa es la página Margaritanaturalmente.com Y conoce Donde dice productos La línea completa De productos Margarita Naturalmente Que puedes empezar A tomar cuanto antes Ahí vienen con descripción Y todo ¿Verdad Margarita? Exacto Ahí le explico Las plantas que contiene Y lo que cada plantita Va a hacer en su organismo Y también allí En la página Describes Cómo funcionan Dos electrodomésticos Que tú distribuyes Con mucho éxito Desde hace años Espero que ya lo tengas Así si no Corre la voz De que Margarita Tiene el soya electric Esta jarra de acero inoxidable Que con solo presionar Un botón Haces unas lechadas Deliciosas Con las combinaciones Saludables Que tú elijas Y precisamente Hoy hablando De la salud De la próstata Pues puedes incluir Ahí la semilla De calabaza De girasol Y el ajonjolí Que mencionábamos Son fuente óptima De calcio orgánico Que el cuerpo Rápidamente utiliza Absorbe Y lo requiere Lo lleva A donde se requiere Que son nuestros huesos Así es Y también distribuyes El aparato Que filtra el agua Y la vuelve alcalina Por ionización Mire Tomar agua alcalina Todo el día Toda la familia Créame que nos va a ayudar A prevenir Muchos problemas De salud Porque teniendo Un pH alcalino Estando trabajando Siempre en nuestro pH alcalino Que debe ser Nuestros alimentos 80% de alcalinidad 20% de acidez Y ese es un equilibrio Adecuado Entonces prácticamente Todo lo que la dieta Occidental contiene Es ácido Entonces te genera Un pH muy ácido Y de ahí se viene Todo tipo de enfermedades El cáncer Se desarrolla en un pH ácido Todos los tumores La prostatitis Los cánceres De todo tipo Enfermedades Como el asma La diabetes La hipertensión Todas se desarrollan En medios ácidos Así es De ahí la importancia De consumir Todo el día Agua alcalina Que nos va ayudando A contrarrestar Y también la tenemos Embotellada Jim Water El corensello Margarita Naturalmente Búscala Está a la venta Por supuesto En 7-Eleven En Sears En Sport City En Martí En todos los puntos De venta Margarita Naturalmente Busca Jim Water Llévala contigo Hay de un litro Hay de 600 mililitros También puedes hacer Agua alcalina Con la varilla Alcalinizadora O con el termo Exactamente Y estos rinden Para producir Hasta 800 litros De agua En 10 minutitos Ya está lista El agua alcalina Pide lo que necesites Recuerda Desde la página O a los teléfonos Que te voy a mencionar Para toda la República Mexicana 01-800-831-1425 01-800-831-1425 Desde la Ciudad de México 55-14-17-85 55-14-17-85 Y 55-25-87-41 55-25-87-41 Recuerda Recuerda que siempre Hay promociones Y ahora estamos felices Con la promoción Que termina hoy Por el Día del Padre En donde pusiste Todos los productos Margarita Naturalmente Con 25% De descuento Así es Yanete Es una gran promoción Que debe aprovechar Para surtirse De su sabal Y arándano Que por cierto Se lo digo ahorita Los señores Todavía mejor Si el sabal Lo combinan Con el arándano Compuesto Que fortalece Y equilibra Todo el sistema urinario Y recuerden Las direcciones De los Centros Naturistas Margarita Naturalmente Abren de lunes A domingo Estos dos primeros Que te voy a mencionar En el norte De la Ciudad Politécnico Nacional 1821 Exactamente Enfrente de Sears De Plaza Linda Vista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Linda Vista El teléfono Es el 91-30-6247 91-30-6247 Centro Naturista Margarita Naturalmente Álvaro Obregón 213 Casi esquina Con Insurgentes Parada del Metrobús Álvaro Obregón Teléfono 52-08-3378 52-08-3378 Y en el sur De la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campeste Churubusco Entre Taxqueña Y Canal de Miramontes Teléfono 55-11-6499 Llama Para que hagas cita Por si vas A las constelaciones Familiares Porque te recomiendo Que lo hagas Igual que Las consultas De Naturismo Y Nutrición Los masajes Los tratamientos Faciales Y Corporales Exacto Excelentes Las flores De Bach Cuando requiere ayuda Con las situaciones Emocionales Margarita Muy importante Que no nos cansaremos De recomendar La hidroterapia De colon El colon Es el primer Órgano Que hay que atender Cuando de verdad Queremos buenos resultados En la salud Ahí se fraguan Todas las enfermedades Y desde ahí Empezamos a recuperar La salud Una limpieza profunda Una vez en la vida Lo ideal Una vez al año Y verá Cómo de ahí Empieza A dar los pasos En ese camino A la salud Que todos podemos Caminar La salud Es nuestro derecho Y la tenemos Y la tenemos que cuidar Nos la dieron Prácticamente Siempre Ahorita ya Desafortunadamente Muchos niños Nacen con problemas De salud Porque ya desde Los papás Vienen con tantos Problemas La alimentación Que se consume Casi todo mundo Todos los días Está tan llena De toxinas De desechos Metabólicos Los organismos Genéticamente modificados Que ya voy a dedicar Programas a eso Que nos tenemos Que cuidar de ellos Como gatos boca arriba Qué bueno que lo informes Margarita Ya estás en Guadalajara En Guadalajara Estamos en el mercado Corona En la esquina De Independencia Y Zaragoza En el piso del medio Y el teléfono 36142912 Dos recomendaciones Más para los señores Bueno Terminamos Lo del baño de asiento Una tina Donde usted Quepa sentado Las piernas por fuera Agua fría Si ahorita Que hace calor Está tibiecita Le agrega unos hielitos Se sienta ahí 15-20 minutos Todos los días Miren No solo su próstata Se va a beneficiar Su digestión Su sistema inmunológico Se va a sentir Con mucha energía La circulación Hígado Vesícula Pues todos los órganos Que tenemos En esa área del tronco 15 minutos Sentadito ahí En el agua fría A la edad que sea Ahí prevenimos Y recuperamos Muchísimo la salud E incluir Recuerde el brócoli El brócoli También Por su cantidad De sulforafanos Para el bienestar Y la salud De la próstata Y ya sea el brócoli Como tal Y los germinados De brócoli Que ahí están Concentrados Los sulforafanos Todavía más Gracias por tanta información Margarita Cuídense mucho Cuiden su próstata Vale la pena Se mantienen bien Toda su vida Hasta la próxima Hasta la próxima Sigan aquí en La Mujer Actual Margarita Naturalmente Estamos codo a codo contigo Consulta nuestra gran familia De especialistas 5166-3403 Y 01-800-800-800-0970 Y 01-800-800-0970 Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando me gusta Dice Rayleigh Es de su nuevo material A Rayleigh desde aquí le mando un abrazo Con mucho cariño Me encanta lo que está haciendo En este nuevo inicio de vida Tal como lo menciona Y dice que podemos poner esta frase En nuestro espejo Y decir Todo lo que está pasando me gusta Porque es importante Estés en la etapa que estés Porque acuérdate que todo pasa Aunque la etapa en la que estés En este momento no te encante Va a pasar Y luego vendrán otras Y así es la vida Y mira que alguien lo sabe Y ha sido una de mis maestras queridas Adriana Esteba Que hoy Bueno, vuelvo a abrazar Con mucho cariño Porque tenía un rato Que no venía al programa Pues yo feliz de estar en este espacio Que amo tanto Que me abraza tanto Y bueno, gracias a Dios Y a tu programa Pues he tenido mucho trabajo Por eso no me he podido estar aquí Pero mira En cuanto pude aquí estoy Porque me gusta mucho Lo que tú haces Con la nutrición emocional Con este compromiso Que has asumido desde mucho tiempo Que te lleva a prepararte cada vez más A investigar A ir hacia adentro con tus pacientes A encontrar que La nutrición emocional No la vamos a encontrar Con las dietas Con los sacrificios Que hacemos Contando calorías Todo aquello Que nos tiene Incómodos con el cuerpo Hay pobre cuerpo Pobrecito cuerpo Y de veras que nuestro cuerpo Es un Es un templo Sí Es la manifestación de nosotros Aquí están todas nuestras memorias emocionales Sí Este mismo cuerpo Es el que nos trajo a la vida El que nos lleva a transitar por ella Entonces Tratarlo como si fuera un objeto Híjole Ay qué terrible Pero a ver La pregunta que pone hoy Aquí en la mesa Mi querida Diana Esteba Es ¿De quién es asunto Mi cuerpo? Bueno A ver ¿Dónde nos quieres llevar? Y seguramente Mucha gente que nos está observando Dirá Pues mío O sea Pues mi asunto es mío Y para poner un poco en contexto Quiero traer Una Una apreciación Que hace Byron Katie Que es una escritora padrísima Que tiene un libro que se llama Amar lo que es Bien Y dice que hay tres tipos de asuntos Los míos Los del otro Y los de Dios Y que cuando nosotros nos metemos En los del otro Y en los de Dios Es cuando viene todo el sufrimiento Y todo el dolor Y entonces yo me llevé la reflexión Y dije Bueno y mi cuerpo ¿De quién será asunto? ¿Será mío del otro O de Dios? Wow Y entonces dije ¿Cuál sería el asunto de Dios En mi cuerpo? Si Yo ahorita les digo O te pregunto a ti ¿Tú controlas tu cuerpo? ¿Qué me dirías? Claro Y pues yo te diría ¿A poco tú estás controlando El flujo sanguíneo? Ah no Los latidos de mi corazón Los latidos de tu corazón La respiración Las veces que parpadeo Que parpadeas Todo lo que está pasando La digestión que está ocurriendo Exacto Tantas cosas Que sí tienes razón ¿Estás de acuerdo? No bueno Lo pensé ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor yo querría estar así tirada Platicando contigo Exacto Y no controlo mi cuerpo Entonces me siento Bueno como creo que me debo de sentar A eso A eso Por eso dije Luego luego Sí Sí lo controlo Ok Que esa sería La parte que te corresponde a ti De tu cuerpo Sí La postura en la que te quieres poner La actividad que vayas a tener Sin embargo Para cada cosa que hacemos Hay una fuerza más grande que nosotros Por lo menos más grande que nuestra mente racional Que lo está haciendo Yo ahorita que estoy platicando con ustedes Contigo Janet No digo Espérame un segundo Déjenme ir a mi sistema nervioso central Para ver Qué parte de mí es la que se va a activar Para que yo haga este movimiento de mano Y luego los músculos Cómo los voy a abrir O a cerrar O a contener O a contraer O a expandir Es algo más grande que nosotros Una fuerza más grande que nosotros La que se está haciendo cargo De nuestro cuerpo A eso lo llamo yo Asunto de Dios Bien Más allá de cualquier tema religioso Asunto de Dios Es algo más grande que yo Y es tan sabio Que además a mí me lleva a pensar Con gran gratitud Que esta fuerza tan grande Que nos creó Nos dio ese regalo De decir Yo de esa chamba dura Me hago cargo O sea Tú no te preocupes Exacto Tú imagínate Lo que pasaría Si En vez de estar yo hablando con ustedes Tendría que estar Preocupada Si se oxigenó la uña De mi dedo chiquito Yo confieso Ya me hubiera muerto Si a mí me hubieran encargado Todas esas cosas Y la mayoría Se te olvida respirar ¿Verdad? ¿A qué hora nos relacionaríamos? ¿A qué hora nos expandiríamos? ¿A qué hora amaríamos? Si tuviéramos que estar De veras En los asuntos de Dios Que están dentro de nuestro cuerpo ¿No? Entonces Qué belleza De que nos haya dicho Tú vete a hacer lo que te toca hacer Que yo hago lo mío Yo me encargo de estas Ya estamos nosotros Ah, no Yo tengo que acelerar mi metabolismo Ah, claro Ah, no Está muy lento Yo no sé por qué sea lento Está muy lento Exacto Te empastillas Y te empastillas Y ahora mueve Ah, no A mí no me gusta esta formita de mi cuerpo No, 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 no Déjame, voy y la cambio O déjame cuánto, cuántas calorías Me voy a comer ahorita Y además las tengo que ir a quemar Al ratito Porque como yo siento que es asunto mío O que me corten aquí Que me operen allá Que me saquen grasa de acá Porque lo que quiero es tener más seno Claro Más nalga O sea Modificando ese cuerpo Entonces ya no es asunto de Dios Pues me estoy metiendo en los asuntos de Dios Y es, imagínense que llegan a su trabajo A trabajar Y llega el jefe y te dice Ya llegaste, ¿verdad? Oye, te vas a sentar en tu silla A ver, voy a ver cómo te vas a sentar Siéntate bien, abre tu computadora ¿Qué vas a abrir primero? ¿Qué mail vas a abrir primero? A ver, yo te ayudo Ay, déjame trabajar en paz Pues eso mismo de pronto hacemos Con nuestro cuerpo Querernos meter en asuntos Que de verdad son de nuestra sabiduría interna Nuestro cuerpo sabe hacer equilibrios Nuestro cuerpo sabe cuando tiene hambre Y cuando no Yo no le tengo que estar informando Que ahorita no puede comer Porque estamos a dieta O que ahorita tiene que comer muchísimo Porque qué tal que al rato no puede comer Es que el cuerpo en su sabiduría Sabe Es de verdad Es perfecto Y ahí estamos nosotros metiéndonos Y lo grave de meternos Además de que estropeamos un poquito No lo estropeamos Porque Bernita de nuestro cuerpo Es tan sabio Que nos dice Órale, 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 órale Ahorita lo ajusto Ahorita lo ajusto Todo ese desajuste Que ya me trajiste Es tan precioso Que por más que yo le hago Le meto cuchillo Este, lo pongo a dieta Pero luego lo atraco Este, pero no respeto Mis momentos de hambre Pero no respeto los de descanso Pero me meto pastillas Pero, y con todo y eso Esta joyita Se levanta y dice Ahorita vemos cómo arreglamos Este asunto, ¿no? Y saca de acá Y saca de acá Y saca energía de acá Entonces, bueno Aparte de que sí medio Lo atrofiamos Porque le estamos quitando Como concentración Dejamos de hacer nuestros asuntos ¿Qué? ¿Cuáles serían nuestros asuntos? ¿No? Y nuestros asuntos Tienen que ver Con buscar el bienestar Con buscar el bienestar No solo en lo que como Buscar el bienestar En cómo me relaciono Con el mundo O sea, integral Integral ¿Cómo son mis relaciones Uno a uno Con mi pareja Con mis padres Con mis hijos Con mis colegas Eso sí es asunto mío ¿Qué cuidado le doy A mi cuerpo? Eso sí es asunto mío Si le doy Los espacios suficientes Para que descanse Si a mi mente La estoy llenando La estoy estimulando Con lecturas Interesantes Con ver un atardecer ¿Qué le doy A mis oídos Para que escuchen? ¿Cómo voy Teniendo un contacto Con mi entorno? Con mi comunidad Con agradecer a esto Que también es más grande Que nosotros Eso sí es asunto mío Pero por estar metiéndome En los asuntos de Dios Pues de pronto No hago mis propios asuntos Tienes toda la razón Y de pronto Vuelvo a mi cuerpo Un asunto del otro Porque creo Que si yo modifico Mi cuerpo Yo voy a modificar Que el otro Me quiera más O si yo imito La forma de ser Del cuerpo de tal Entonces voy a tener Su vida O Me la paso metiéndome En el cuerpo del otro En el asunto del otro Y todo eso Lo único que me lleva Es a tener sufrimiento A tener dolor Y sobre todo A no estarme haciendo cargo De lo que a mí Sí me corresponde Sí, la ausencia de mí La ausencia de mí Y yo creo que Cuando extrañamos Y decimos Es que extraño tanto Anhelo tanto Alguien que me ame Alguien que me cuide Alguien que me contenga Alguien que me procure En realidad estamos diciendo Extraño a la parte de mí Que no me está dando todo eso Claro Me abandoné Me abandono Y creo que es el abandono Más doloroso Que puede existir Es el de nosotros mismos Qué fuerte El de nosotros mismos Qué interesante Y fíjate Justo el otro Yo platicaba con alguien Y me decía Que quería cambiar Todo su cuerpo Porque me buscó Diciéndome No soporto Mis manos Y no soporto Mis brazos Y no soporto Y cuando veíamos Lo que quería era Quitarse un profundo dolor Porque fue abusada Desde mucha vida Estuvo en trata de blanca O sea De veras una historia Lo que has querido Lo que has querido Es irte de tu cuerpo Porque aquí hay mucho dolor Sin embargo Es asunto nuestro Quedarnos ahí Incluso en el dolor Y esperar que el dolor Mismo me deje ver Es como en la oscuridad Cuando se va la luz Y yo me quedo ahí En vez de querer salir corriendo Empiezo a mirar La propia oscuridad Me da luz Entonces Es asunto de nuestro cuerpo Aprender a quedarnos Con nosotros mismos A acompañarnos Qué buen ejercicio Son de esas cosas Que uno aprende con Adriana Estefa Me va a encantar Que muchos de ustedes Bueno, busquen los libros De Adriana Desde el primero Cuando la comida Calla mis sentimientos En la comida Como en la vida Comiéndome mis emociones Independientemente De los libros Ir a los talleres tuyos Seguirte en Facebook Porque haces constantemente Unas transmisiones Muy interesantes Es un grupo cerrado Es un grupo cerrado Que yo llamo ya Una comunidad Que es Comiéndome mis emociones Adriana Estefa Busquen en grupos Y me mandan solitud Yo los acepto Y el tema Ahí es acompañarnos En esta En esta relación Amorosa y respetuosa Hacia nuestro cuerpo Yo quiero que Más y más personas Escuchando a Adriana Siguiendo Lo que nos va diciendo Encuentren Esa Ese equilibrio También en su peso Cuando dejan de estar Contando calorías Y en cosas Que no funcionan Porque lo único Que no vas a hacer Es decirnos Qué comer Y qué no comer No, 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 para nada Porque lo que hay Son emociones Exacto Y ahí está el gran cambio Exacto Que merecen ser Saboreadas por nosotros Me encantó El tema está precioso Nos dejaste súper tarea Exacto Se me hace que ya estás Ahí trabajando En el siguiente libro Y todo lo que haces Bravo Bravo Me encantas Adriana Entonces que te busquen Exacto Arroba Adri Esteba O en Comiéndome mis emociones Y ahí encontrar una comunidad muy bella Gracias en verdad Gracias a ti Siempre bienvenida a casa Gracias Adriana Esteba Bueno pues me voy al corte Y regresando hablaremos de Medicina Bioregenerativa Ya verán qué caso tan interesante Nos trae nuestro doctor invitado En La Mujer Actual Nos interesa conocer tu opinión 5166-3403 Y 01800-800-0970 Vamos ya al final del programa Y tenemos para ustedes algo muy especial En los siguientes minutos Yo quiero pedirles que se acerquen a su radio receptor O si nos siguen por Telefórmula No pierdan detalle de la entrevista Que vamos a tener Con los invitados Y con el propio doctor José Arturo Miranda Nava Que conocen ustedes Es un magnífico médico especialista En estética y longevidad Presidente del Colegio Mexicano De Células Madre Y Medicina Regenerativa Doctor Qué gusto verlo ¿Cómo está? Bien Como siempre Un gustazo estar en tu programa Y poder traer este tipo de medicina Que es toda una innovación Una alternativa ¿Verdad? A otro tipo de medicamentos Y sobre todo en padecimientos Tan serios como el de Edgar Que hoy está de nuestro invitado Un pacientito Que nace con tres lesiones cerebrales A consecuencia de que la mami Se pone una vacuna Contra la rubiola en el embarazo Y a los tres años ¿Verdad? También se le hace un diagnóstico de autismo Durante muchos años Ellos pasan ¿Verdad? Una serie de tratamientos Con poco resultado Y a partir de tu programa Conocen las terapias que hacemos De medicina regenerativa Y en él específicamente Se hace una terapia de genes Terapia génica Que le llaman también Sí, de los genes y de génica Donde actualmente en México Ya se tienen lugares especializados Donde puedes hacer ese diagnóstico genético De salud de genes ¿Verdad? ¿Es en laboratorio? Sí, es un laboratorio especializado Con apoyo a veces del extranjero Para poder hacer esos estudios Ah, sí Y que implica, ¿verdad? No solamente saber la salud Sino también estudios de nutrigenómica Y de farmacogenética Ya teniendo tú el diagnóstico Se hace también en el caso de Edgar El estudio también a su hermano Vemos que los genes del hermano Están sanos Él dona, ¿verdad? Estos genes ¿El hermano le donó? Sí, claro ¿A través de qué? ¿Cómo se hace esta extracción? Esto es un estudio en sangre ¿Verdad? Que se hace Se hace el estudio de salud genética Ya teniendo la información De los genes que están dañados Del paciente Y tenemos un donador Que no tiene los mismos genes dañados En ese caso su hermano Pues se manda a un laboratorio especializado Que está en Tijuana Que se llama Rubio Cancer Center Donde hacen una terapia De células recombinantes O terapia de genes Que se trabaja en el ADN Específicamente de los genes ¿Y cómo se introducen, doctor? Ah, bueno Primero en este laboratorio A través de un vector Que es un virus Pues de un virus O una bacteria Se hace, ¿verdad? Esa recomposición De esos genes dañados Vamos a decir Que se transfectan Para que puedan crecer ¿Verdad? Ya se desarrollen ya sanos Y ya el laboratorio Después de haber tenido éxito En la reproducción De estas células Nos las envían Para que se las apliquemos Todo esto en México Yo sí quiero decirle al público Antes de que conozcan A nuestros invitados de honor Doctor, que usted hizo el favor De traer al estudio Quiero decir nuevamente Que Switzerland Hospital And Medical Group Está en Cuernavaca, Morelos En Vicente Garrido 103B Ampliación Maravillas En Cuernavaca, Morelos Los teléfonos Para que ustedes puedan hacer una cita Preguntar más Hoy estamos hablando De este tema Que es tan particular Pero ahí nos damos cuenta Del amplio aspecto Que tienen ustedes Para trabajar Sobre padecimientos distintos Los teléfonos Que quiero dar al público Son 01777 372 7487 01777 372 7487 Otro número 01777 317 2246 317 2246 Quiero presentar Con mucho gusto A la maestra María Auxilio Medina Que es directora Del Instituto Educativo Para Niños Con Lesión Cerebral AC Maestra, bienvenida Gracias por estar aquí Y al saludar a la maestra Saludo por supuesto A su hijo Edgar Guillermo Baltasar Medina Paciente con autismo Y lesiones cerebrales Durante la gestación Gracias por estar aquí Edgar Maestra, gracias por seguir Nuestro programa Porque así es como da usted Con el doctor Sí, verdad Durante mucho tiempo He visto su programa Y quiero agradecerle a usted Y quiero agradecerle al doctor A través de uno de sus programas Yo conocí al doctor Andaba yo fuera de casa Sentí la necesidad De regresar a casa Con urgencia No sé por qué Encendí la televisión Estaba su programa Vi el tema Y al siguiente día Yo estaba llamando por teléfono Y en pocos días Estábamos en la televisión Bueno, es que Bien dicen que Las criaturas con necesidades especiales Llegan a hogares En donde hay papás valientes Gracias Como el caso suyo maestra Gracias Y de su marido Que han sabido llevar muy bien a Edgar Han sido muchos años De estar Muchos años En trabajo constante Para que él Sea Pues lo más autosuficiente posible Sí, nosotros somos maestros Mi esposo y yo Cuando nos dieron el diagnóstico A los dos años Dos años y medio Después de visitar varios médicos Llegó el momento En que nos dijeron No hay nada más que hacer Ni un estudio más Vale la pena Entonces yo dije Tengo muchos años Trabajando en el sistema educativo En escuelas públicas No es posible que mi hijo No pueda llegar a aprender a leer Decidí Fundar un instituto Invité a otras madres Que estaban en una situación Similar a la mía Fundamos una asociación civil Y estamos trabajando ¿Desde hace cuántos años me dice? El instituto tiene Ya va a cumplir 16 años Pero el trabajo sistemático Intensivo con mi hijo Pues él ya tiene Casi 19 años Porque él va a cumplir 21 Ahora yo Antes de entrar a la entrevista Le pregunté a la maestra Si las luces Y esto Porque sé que las luces Resultan Para un chico Con sus características Resultan muy agresivas ¿Cuál es el tipo De autismo Que tiene Edgar? Bueno En realidad Fue diagnosticado Muy pequeño Pero hemos Hemos trabajado Y esa parte Está superada Yo lo veo La parte que nos queda Por resolver Es el lenguaje Pero ha desarrollado Un código propio Entonces pues está Se da a entender Perfectamente Se da a entender Y a partir de los tratamientos Con el doctor Pues las mejorías Han sido muy significativas ¿En tres años? En tres años Menos de tres años Porque hubo un periodo En que dejamos de venir Casi un año ¿Verdad? Y me hace la seña Edgar Que tres Entonces Este Antes de eso Bueno Yo me he dedicado A la investigación Todos estos años Me imagino A quitarle horas al sueño Porque todo lo demás Hay que seguirlo haciendo El trabajo de casa Y el trabajo fuera Pero bueno Aquí estamos entonces Buscando la respuesta En los libros Y en los profesionistas Que nos apoyan A ver maestra ¿Cómo es la respuesta Del hermano Cuando se le pide El apoyo Para hacer las pruebas Y saber si él podía donar Eso que Edgar necesitaba Yo creo que el primer lugar Para la integración En la familia A veces muchos Buscamos la integración escolar La integración social Y qué bueno que la buscamos Pero el primer lugar De integración En la familia Entonces familiarmente Nosotros Todos hemos apoyado A Edgar Y bueno Mi hijo Por supuesto Que estuvo dispuesto A venir Que sacaba un poco El piquete Porque decía Ni modo Vamos Vamos mamá Qué lindo Hoy Antes se venía al estudio Y tuvo el tratamiento Hoy vino Vino a su tratamiento Donde obviamente Se le pone una serie De sueros En esos sueros Se le pasamos enzimas Se le pasan aminoácidos Se le hacen terapias Ya muy específicas De acuerdo al padecimiento Para ponerle los nutrientes Que requieren Esto es la medicina regenerativa No solamente la terapia celular Sino que es Una suma De diferentes terapias Para poder Llegar a este tratamiento Participan con nosotros Diferentes bancos Otro instituto Que participa con nosotros En el instituto De terapia celular Que también se especializa Ahorita por ejemplo En la producción De exosomas En la producción De células Que se obtienen De algunos otros tejidos Como es la pulpa dental Y que tiene sus indicaciones Muy específicas El caso de Edgar Pues fueron autólogas Vamos a decirlo De él mismo Y con la ayuda De su hermano ¿Cómo pudimos hacer Esa terapia? Y bueno Los resultados Están a la vista Y la maestra Te dice Acaba de decirnos El avance Que ha habido En tres años Yo quiero hacer Membranza Que la primera vez Que lo vi Llevaba dos terapeutas Que lo tenían Que asistir Porque no permitía Que ni siquiera Lo tocáramos Evidentemente Sí, sí La ansiedad El estrés Que le generaba Los ambientes Desconocidos Para él La cercanía De alguien con bata De los doctores Pero bueno Las mejorías Han sido Muy, muy, muy Importantes Comparados con Digamos 15, 16 años Que trabajamos Intensamente En muchos programas En el instituto Que fundamos por él Pero bueno Yo he aprendido Entre otras cosas Una ley que dice Glendoman En uno de sus libros La función Determina la estructura Y la falta de función Determina la falta de estructura Pero ¿Cómo rompes Ese círculo vicioso? Si no hay estructura Neuronal En este caso Entonces Esa parte Nos ha ayudado muchísimo A generar la estructura Y bueno Con el trabajo sistemático También En casa En el instituto Para desarrollar Van a seguir O sea Se ha hecho una alianza Perfecta ¿El instituto En dónde está por cierto? Estamos en Zacatecas Estamos en Zacatecas Es el lago Chapala 111 En el fraccionamiento Lomas del lago Qué bueno decirlo también Somos una asociación civil Quiero reconocer Al gobierno del estado Que es el que Con mucha sensibilidad Nos echa la mano Qué bueno Zacatecas es un estado Con muchas limitaciones Y muchas carencias Pero también Pero la sensibilidad Y la voluntad Es muy grande Eso está ahí Y bueno De nuestra parte Lo que hacemos Es mostrar evidencias De nuestro trabajo Muy profesional Para procurar Que nos sigan ayudando Y viajan Hasta El hospital En Morelos Así es Para recibir el tratamiento Sí totalmente Quiero aclarar Los tratamientos Los pagamos familiarmente Así es El gobierno El gobierno nos ayuda Para sostener Para el instituto Exactamente Sí, esto es un esfuerzo Familiar Entiendo Recuerden ustedes Que Switzerland Hospital American Group Está en Vicente Garrido Número 103B Ampliación Maravillas En Cuernavaca Como es el doctor Arnold Kaplan Que se conoce Como el padre De la medicina regenerativa Va a estar con nosotros Que bien Y todos los que asistimos En este congreso Somos médicos Con clínicas autorizadas Por COFEPRIS Para poder hacer Este tipo de terapia Esto es bien importante Tenemos una serie De ponentes nacionales Como la doctora María Teresa Benítez El doctor Rafael Gómez En la parte genética Martín Silva Y 13 ponentes más Que son asociados Y colegiados De nuestro grupo Para que podamos Darle a todos los médicos Biólogos Y todos los profesionales De la salud Interesados en el tema Pues que nos acompañen 2 y 3 de julio En Cancún El Hotel Cristal En Cancún Más informes En los teléfonos Que dije Así es De Morelos 01777 3727487 Y 3172246 Gracias por estar aquí doctor Muy amable Como siempre Un placer Maestra María Auxilio Medina Gracias Gracias Edgar Quiero decirles Que cuando llegué al estudio Lo primero que hizo Edgar Fue darme un abrazo Y un beso Lo agradezco profundamente Que vaya muy bien Los tratamientos Y te fijas Con el instituto maestra Gracias Gracias Edgar A ustedes gracias Por su sintonía Los espero Todos los días A las 10 en Punto Hora del Centro Por 1470 Nuestros programas También en YouTube Mi canal Janet Arceo Y la Mujer Actual En Spotify En iTunes Ahí estamos Para que ustedes Vuelvan a escuchar Y vuelvan a ver Estos contenidos Que son de gran calidad Gracias Grupo Fórmula Y aquí estaremos Por televisión Dentro de 8 días Diario por radio No se les olvide No se les olvide Ni ночro de los que viene Lesanter Lo primero City Gracias.